Y quien se sepa esta canción que nos ayude, ¿vale? El de un tal Sabina, que está empezando ahora. No pasaba de los 20, el mayor de los crexitos Que vinieron a atracarme en el pasado Si menciona, no sufico, no te hagas el valiente Que me pongo muy nervioso si me enfado Me quitaron 10 pimientas y un peludo marca o pega Con mucho de cocina en la garganta Pero el disco se dio cuenta y me dijo ¡Hostia, colega! ¿Te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera trece Que más da, puede ser que fuera amarte Solo sé que algunas veces, cuando menos que lo esperas El diablo vais a poner en tu parte Este encuentro hay que mojarlo Con jarabe de letrona Compañeros antes de que cante el gallo Tranquilo, tronco y perdona Y un trago pa' celebrarlo Los tres iban hasta el culo de caballo Me devolvieron intacto con un niño Mi dinero La cadena, la cartera y el reloj Yo que siempre cumplo un pacto Cuando es entre caballeros Les tenía que escribir esta canción Hoy venía en el diario El careto del más alto No lo había vuelto a ver desde aquel día Escapaba del asalto Al chalet de un millonario Y en la puerta les quedó La policía Mucha, mucha Más alto Mucha, mucha Mucha ¡Mucha, mucha! Mucha, mucha!